Buenos días, hoy vamos a hacer unas croquetas y vamos a hacer unas croquetas que yo le llamo croquetas de embutido y eso son unas croquetas con los que me sobró, lo que me sobró el día anterior. Tengo unas lascas de jamón, tengo unos pedazos de pollo y vamos a hacer unas croquetas a la bechamel. La croqueta tradicional española, pero los cubanos en mi país se hace la croqueta un poquitico más espesa, así que lo que vamos a hacer es buscar un poquitico más de espesor en esa bechamel y no hacerla tan blandita. Hoy también voy a hacer un sofrito de culantro, como le llaman en mi país, recao, como le llaman en Puerto Rico, un pequeño sofrito porque aquí en el norte, en el frío, se quema mucho y no dura mucho. Lo que vamos a hacer es que aprovechar todo lo que hagamos en el día, mi gente. Sencillo. Acá. Aquí voy a hacer en el procesador el sofrito. Pues yo no voy a limpiar el procesador porque lo que me quede, los restos que me quede del sofrito con ese sabor de la cebolla, el ajo y el recao. Ahí mismo voy a usar a poner el pollo. Ahí mismo voy a poner el jamón y aquí mismo voy a empezar a preparar la masa de la croqueta. No se desperdicia nada, mi gente. Nos vemos en unos minutos. Pues seguimos en el proceso. Ok. Ya dije que ahí teníamos el procesador donde hicimos el sofrito. Vamos a empezar. Le vamos a poner el pollo. Y estoy con ustedes en unos minutos. Primer paso del proceso completado. Seguimos con las croquetas. Para el Rooks. Media taza de mantequilla. Una cebolla pequeña. Y dejamos que la cebolla caramelice. La misma cantidad de mantequilla. La misma cantidad de harina. El Rooks es un espesante. Hay dos espesantes fundamentales en la cocina. Uno es el Rooks y el otro es el Slurry. El Rooks no es otra cosa que la mezcla de mantequilla y harina. Y el Slurry no es otra cosa que la mezcla de agua y maicena. Estos dos espesantes son muy importantes en la cocina. Aquí vamos a hacer nuestro Rooks que va a ser nuestro espesante para las croquetas. Importante. Cuando vamos a hacer el Rooks como espesante, no necesariamente tenemos que ponerle la cebolla. Acá se la estamos poniendo porque queremos saborizar un poquitico más a nuestras croquetas. Le podemos poner un poquitico de ajo. Yo le pongo un poco de pimienta. Pero no necesariamente cuando lo vamos a tener en nuestra cocina para usarlo como espesante de salsas, de cremas, etc. No necesariamente hay que ponerle, no hay que saborizarlo. Sería harina y mantequilla nada más. Seguimos con nuestro Rooks. A que se espese un poquitico más esta mezclita para comenzar con nuestra bechamel rápida, como ellos le llaman. Continuamos y este es el momento donde le ponemos la leche a temperatura ambiente. Normalmente yo no trabajo con medida. Son muchos años haciendo esto, pero a media taza de harina, a media taza de mantequilla, yo normalmente le pongo tres cuartos taza de leche, pero aquí vamos a jugar con el espesor que queremos de nuestra croqueta. Si queremos que quede más blandita, un poquitico más española, pues le vamos a echar más leche. Si no, le echamos menos. Yo se la voy poniendo de poco a poco para que el mismo espesor me vaya diciendo cuánta leche necesito o cuánta no. No, aquí es variable, mi gente. No se tienen que preocupar porque me quedó muy blandita, porque me quedó muy espesa, porque tenemos la harina y la leche para seguir jugando con esos términos, ¿ok? Pues seguimos con nuestra bechamel. Aquí estamos con la masa de nuestra croqueta, que no es una bechamel completa. ¿Por qué? Porque les dije que yo quería que me quedara un tanto espesita, como la hacemos en mi país. Normalmente sería más ahogada, pero esta es la consistencia que yo quiero añadirle a mi croqueta. Y ahora venimos con nuestro pollo. Mezclado con nuestro jamón, que va a ser el papel, disculpen, el sabor primordial que van a tener nuestras croquetas. Y ahora lo único que tenemos que hacer es mezclar ambas cosas. Este es el momento en que yo le pongo algo que no le puede faltar a una bechamel y es la nuez moscada. Hay personas que se lo ponen antes. Es opcional, mi gente, pero a mí me gusta que el sabor no se me cocine tanto porque la nuez moscada, aproximadamente media cucharadita de nuez moscada. La nuez moscada le da un sabor guau, muy español. A lo que estamos haciendo. Un poquitico trabajoso, no lo puedo negar. Lo estoy haciendo con instrumentos pequeños para que ustedes vean como en casa, en un momentico, de algo que nos sobró el día anterior, podemos hacer unas sabrosas croquetas. Hay que mezclar para unir todo, para que todo quede compacto y sea más fácil después nosotros elaborar nuestras croquetas. Seguimos. Acabamos de terminar nuestra masa y cuando yo sé que la masa de la croqueta está, sencillo, cuando no se me pega, cuando no se me adhiere a la sartén. Lo puse para terminar y dar un poco más de sabor, perejil chopeadito, lo rectifique de sal, la masa está espectacular, huele riquísimo y ahora la vamos a llevar a refrigeración. Al menos media hora, una hora yo lo llevo, hay quien le lleva menos, pero si podría ser del día anterior sería perfecto, pero yo la voy a hacer para hoy. Aquí ya tenemos nuestra masa de croqueta, con una bechamel un tanto espesa, para que no me vayan a criticar, así lo hacemos en mi país, con una bechamel un tanto espesa, pero aquí tenemos la masa de nuestra croqueta, que tampoco es que quede tan dura, va a quedar blandita por dentro, a refrigerar y luego a montar nuestras croquetas de pollo y jamón. Seguimos, bueno aquí tengo mi empanizado o mi empanado como también se dice, no es el tradicional, el tradicional sería harina, huevo batido con un poco de leche quizás y ralladura de pan o de galletas. Aquí yo tengo casi una tempura, esto es leche, harina y un huevo, así como yo lo hago y aquí yo tengo la ralladura de pan, estilo italiano, tiene especias, yo le pongo un poquitico más de sabor y aquí tengo la masa de mi croqueta, la voy a hacer hoy de una manera diferente, siempre la croqueta, la croqueta deja lasgadita en forma de tubo, yo la voy a hacer en forma de tortita hoy, porque por ejemplo a los niños cuando lo hacen en casa, les gusta ver esa forma que parece un hamburguito pequeño y entonces lo vamos a hacer así, ok? Ahora comenzamos el proceso y después se los muestro.